¡SÍ! ¡Hola, Brian! Hoy pasé a revisar el progreso de todo y vamos en buen camino con la entrega y me siento confiada en el punto en el que estamos en el proyecto. Antes de que llegaras, toda la loza fue entregada, así que está en el garaje justo ahora. Sí, está bien. Acabamos de descargar todos los gabinetes. ¿Quedaría todo instalado hoy o cómo vamos en el itinerario? Intentaremos terminar el día de hoy. Esta es mi parte favorita de la construcción porque realmente puedo delimitar los detalles que le darán ese atractivo especial. Te mostraré la estación de café de la que estuviste hablando. Esto está tomando forma. Sara va a estar muy feliz. ¿Cuánto dices que costó esta cafetera? Si tan solo apreciaras el producto que recibimos, no tendrías problema con el precio. Fueron tres mil dólares. ¿Cuánto? En verdad quería excederme, pero en vez de eso, usé un gabinete que ya teníamos. Así que lo que deberías decir es, gracias, Mika, lo mantienes bajo control. Mejor me callo. Me gustaría acabar con todos los artículos a la vez. Ya fue ordenado, pero no tengo una fecha fija aún. Espero que pronto. Mika tiene buen ojo para el diseño y sabe lo que sus clientes necesitan y quieren, pero el problema es que no podemos obtener nuestra inspección final con un cable eléctrico saliendo de la pared a la que se conectará este electrodoméstico de tres mil dólares. Así que necesito saber cuándo llegará. Llegará pronto. Eso lo sé. Estoy contemplando nuestro itinerario. Siempre lo tengo en mente en cada decisión que tomamos, pero ¿llegará? Tengo un número de rastreo. Uy, mi amigo, Jason está llegando. ¿Qué? Creo que está en la entrada. ¿Por qué está Jason en la entrada? Tengo una idea para un proyecto especial exterior para Mike que realmente quiero hacer. Hola, hola. ¿Qué hay, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Sí, ¿están ocupados? Pues... ¿Tú sabes cómo somos? Más que ocupados. ¿Para qué me pediste que viniera? Mike no lo sabe tampoco, pero para cada casa nos gusta hacer alguna clase de proyecto especial para la familia. Y para esta, tengo una idea. Tanto Sara como Mike aman el golf. Estaba pensando en una pequeña área de práctica justo aquí, a un costado de su casa. No lo detesto porque sé que Mike y Sara aman el golf. Tendremos un área de pórtico, pero será para un comedor exterior, así que tenemos que considerar la distribución. Obviamente podemos regresar y bosquejar algunas cosas. En verdad me gustaría que pudiéramos crear un hermoso espacio verde con hoyos, pero... Todo eso cuesta y no quiero esperanzarme hasta que no tengamos los números. En realidad la cuestión es si podemos costearlo. ¿Cuánto dinero costará cada hoyo? ¿Sí? Brian y sus ideas alocadas. Las últimas semanas de verdad hemos estado trabajando en la casa de Mike y Sara. Haremos un adoquinado que generará una linda área íntima en el patio. Estamos colocando el piso ahora. Estamos avanzando bien. Las plantas están llegando, las estamos colocando en el costado. El paisajismo, mi parte favorita del proceso, nos permite de verdad aumentar el atractivo visual de la casa. ¿Están listas? Así que para el final del día, este jardín frontal se verá hermoso. El morado será un lindo toque. Hola, Brian. Gracias por venir. Ah, claro, amigo, ¿qué ha sucedido? Jason regresó con los números del golf y espero que los números sean lo que necesitábamos, porque teníamos cinco mil dólares para gastar en el presupuesto de los proyectos especiales aquí en la casa. Pero si damos forma al área por aquí, imagina tu área de práctica. ¿Ves cómo tiene una linda curvatura? Sí. Y Mika gastó tres mil, así que espero que Jason pueda hacer esta área de práctica por dos mil, porque en verdad la quiero para ellos. Sí, tan solo mira el tipo de césped que tenemos aquí. Esto es lo que vos quejé. Esto es lo que contemplé en el presupuesto que tienes en las manos. Bueno, tengo miedo de verlo. Muy bien, el momento de la verdad. Rayos. Son tres mil dólares. Sí, debemos bajarlo a dos mil dólares. Debemos mantener espacio suficiente para que sea funcional. Sí. Creo que podemos reducirlo un poco. Puedo hacerlo por dos mil y podemos comenzar. Todo lo que debes hacer es decirme, vamos, sabes que te apoyo. Muy bien, amigo. Bien, eso es. Gracias. Vamos. Vagámoslo. ¡Oh, Brian, tenemos compañía! ¡Oh, hola, hola, chicos! Los estábamos esperando adelante. Hoy es el día en que instalaremos la cafetera personalizada para Sara. Estoy muy emocionada. Ya quiero que tome su primera taza de café y la echemos a andar. ¡Le va a encantar! La estación de café es algo que Sara puede usar todos los días. La mejor parte es que pudimos instalarla en un gabinete que ya teníamos. Lo único que hicimos fue comprarla. Además, no restará ningún espacio de encimera en esta hermosa cocina. Bueno, ¿lista o no? Sí. ¡Hermosa! Todo lo que gastamos fueron tres mil dólares en la cafetera. Pero el valor será el factor sorpresa cuando Sara atraviese esa puerta. ¿Qué hace este botón rojo? No lo presiones. No lo presiones. No presiones el botón rojo. ¡Ay, no! Apagándose. Espere, por favor. Hay que alejarnos. Alejémonos, por favor. No tiene agua, así que está bien. Hoy es otro día ocupado aquí en la casa de los sueños de Mike y Sara. Tenemos nuestra área de fogata y de práctica de golf. Mika se divirtió al interior de la cocina con esta cafetera. Ahora es mi turno para divertirme en el exterior. Estamos instalando este campo de práctica. Muy bien, sí. Suficientemente grande para que Mike y Sara puedan practicar aquí. Debí traer mis palos para probarlo. Y la mejor parte es que por dos mil dólares entró en nuestro presupuesto restante de proyectos especiales. Lo que nos hace muy felices a Mika y a mí. Esta alfombra en una sala normal sería... Sí, esta es una enorme alfombra, pero en esta habitación parece el tapete de entrada. Me gusta usar muebles nuevos en nuestras casas. En esta ocasión, desde Virginia, vienen los muebles que tienen Mike y Sara. También estamos instalando el azulejo que Mike y Sara eligieron y tiene un estilo antiguo, algo agitado. Espero que al final del día no nos veamos igual de agitados porque nos faltan algunas cosas. Lo bueno es que logramos un verdadero concepto abierto. Sin embargo, hay mucho espacio y debo pensar cómo llenarlo. Por fortuna, ya llegaron los muebles desde Virginia. Siempre me gusta asegurarme de mezclar algunas piezas nuevas con algunas viejas que mis clientes ya tengan. ¿En serio? ¿Qué está sucediendo? Bien, esperen un momento. Está al revés. ¿Están bromeando? Oye, Brian. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? La llave no funciona. No puede ser, la trajimos hasta aquí. Además, llegó a tiempo y no se abre. Hola, Sara, ¿cómo estás? Necesito comenzar con el proceso y no podemos abrir la unidad. Vaya, no es cierto. ¿Qué dijo? Ella tiene la llave. No puede ser. ¿Hasta Virginia? En Virginia. Así que tendremos que romper el candado, pero ya tenemos su permiso para hacerlo. Bien, lo lograste en el primer intento. Increíble. Oye, oye, oye. Bien, ya está abierto. Estamos dentro. Maravilloso, amigos. Buscamos ese estilo de cabaña en la playa. Intentaremos algunos colores tranquilos. ¡Uh! Esta lámpara es increíble. Bien, irá al fondo de la habitación a la derecha. Y, por supuesto, un eje de color para Sara. Y quiero usar piezas clásicas que usen por siempre. Necesitábamos un sofá así de grande. Esta es la pieza central focal. ¿Cómo se ve esto? Jamás hubiera pensado en usar papel tapiz como cabecera, pero esto funciona. Es poco costoso para completar el espacio y parece arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!